En más información nacional, el exdirector del sistema penitenciario Alejandro Yamatey Falla declaró como testigo en el juicio conocido como caso Pavón, en donde son juzgadas siete personas por la ejecución extraoficial de varios reclusos de las cárceles de Pavón y el infierno. El doctor Yamatey, quien figuraba como sindicado en este caso, fue dejado en libertad después que no se presentarán evidencias en su contra. Brindo detalles del operativo Pavón Real, con el que, según él, retomaron el control de la granja penal de Pavón. Porque aquí lo que hay es una manipulación. Y lo que pusimos en evidencia es esa manipulación, porque es increíble contrastar las dos fases del proceso. Cuando yo estuve, eran unos documentos con los cuales eran la prueba contundente que decía el magistrado Barrientos con el que me tenían que refundir en la cárcel a mí. Y resulta que esa prueba contundente no llegó a nada, ni fue tan contundente que hoy mismo la desaparece. ¿Por qué? Porque la contundencia era para probar la inocencia, no para probar la culpabilidad. Los querellantes mostraron varias fotografías del día del operativo, en donde se muestra a algunos reclusos, aún con vida. Sin embargo, él niega haber participado en el enfrentamiento y dijo haberlo escuchado desde afuera de la cárcel. Por cierto, este caso está en su etapa final y se espera conocer la sentencia en breve.